Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saludo a Juan Santana. El día de hoy vamos a ver en este video acerca del tráfico orgánico que tú necesitas para tus cuentas de Google AdSense. El tráfico orgánico, obviamente se puede trabajar desde Google, desde el mismo buscador, desde Yahoo, desde Bing. Y para eso contamos, te voy a mostrar en vivo, con un programa que te va a enviar el tráfico en vivo, dependiendo de la configuración que tú le des, desde dónde quieres que te llegue la visita y con qué palabras claves, ¿no? Para poder posicionar mejor tu página en el tema del SEO también, ¿ya? ¿Ok? Puedes ver aquí, en pantalla tengo el funcionamiento del programa. Como puedes ver, Google orgánico, ¿no? 40 visitas, acabamos de hacer la configuración. Y para este ejemplo estamos poniendo la cantidad de 5.000 visitas, que progresivamente va a ir subiendo, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos el testeo? Pues quiero que veas aquí el tráfico que estamos mandando, ¿no? Ese es el tráfico. Vamos a darle clic derecho, abrir pestaña nueva. Y fíjate, una de las palabras claves que hemos puesto es trading, ¿ya? Para hacer el ejemplo, con el cual se puede configurar dentro del programa para que te pueda cambiar las visitas. ¿Ok? Entonces, aquí, usando esta herramienta, esta página, podemos testear, fíjate, de dónde vienen las visitas de Google, ¿no? Vamos testeando, clic derecho, las visitas que vamos obteniendo. Fíjate, acá hace rato estaba en 40, ahora está en 44. 44 visitas y va a ir subiendo, ¿no? Entonces, este tráfico es el tráfico que tú necesitas, el tráfico orgánico. Así que, si estás interesado en poder obtener este programa también y la configuración respectiva de cómo funciona, pues me puedes contactar aquí en pantalla, puedes ver mi WhatsApp, puedes ver también mi usuario de Skype para darte la configuración y explicarte cómo es el funcionamiento de este maravilloso programa. Quiero comentarte que no solo tiene la opción de configurar las visitas de Google, pues que también puedes tú configurar las visitas, ¿no? Fíjate, aquí, de Yahoo, de Bing, etc. ¿Ok? Hasta también la configuración de YouTube. Tú eliges la configuración que más te guste. En el caso del ejemplo, estamos trabajando con el tráfico orgánico de Google y como puedes ver aquí, va sumando ya en 45, ¿no? Las visitas que estamos obteniendo, los cuales lo estamos testeando en vivo aquí. Como puedes ver, fíjate Google. Y, fíjate, otra palabra clave que hemos puesto, Forex Trading, ¿no? Y de esta manera puedes tú conseguir un posicionamiento. Ojo, son solo visitas que tú vas a tener, pero son visitas orgánicas que tú vas a obtener dentro de tu cuenta, el cual también los puedes testear con Google Analytics. ¿Ok? Así que te espero para que me puedas contactar y de esta manera te puedo brindar toda la información. Nos vemos.